Esta es el cambio, o sea, estas espiguitas chiquitas que hace la frecuencia cardíaca sobre la base o si está bajado, pero ella siempre está haciendo una variación latido a latido, esta vez latido a latido, o sea, cada vez que partita va cambiando, ¿cierto? Y se puede ver en el trazado. Si hay aceleraciones, las aceleraciones son como unas montañitas, no es el aumento así seguidito, sino es una montañita que debe tener 15 por 15 como mínimo y nos indican bienestar, pero no nos indican lo contrario, ¿verdad? Si el niño no tiene aceleraciones y no tiene ningún otro cambio más, no podemos decir que ese niño está en sufrimiento o que tiene asfixia. Solamente es señal de asfixia cuando ya hay otros signos más dedicados en el monitoreo, como es, por ejemplo, la ausencia de variabilidad. Pero la presencia de esas aceleraciones nos habla del bienestar, pero cuando no están presentes, pues puede ser que el niño está dormido o que simplemente está... Está perecioso. Está perecioso, pero no están enfermos. Está perecioso. Está perecioso. Está perecioso. Está perecioso. Está perecioso. Y eso, lo contrario a las aceleraciones. O sea, son descensas. Y de acuerdo a la forma, pues van a clasificarse como vamos a ver. No hay para el trabajo. 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 Sí, esa la pueden copiar. Y los cambios o tendencias de los patrones de la frecuencia cardíaca al lo largo del tiempo, como hemos dicho. y cómo va cambiando, entonces las contaciones uterinas para valorarlas tenemos que remitirnos al papelito y tiene siempre que informarlas contando en esta parte de abajo, cada dos cuadritos es un minuto, entonces son 3, 6, 9 y 10, entonces ustedes tienen que contar cuántas hay aquí en estos 10 minutos y si contamos todo el trazado, entonces contamos todas las aceleraciones, todas las contracciones que hay y sacamos el promedio, o sea si está en 30 minutos y hay 5, pues uno divide y dice cuánto es el promedio, entonces esto es para las contracciones, para la frecuencia cardíaca es acá y como les expliqué que días cada cuadrito de estos vale 30, entonces si hay un ascenso de aquí, perdón vale 30 no vale 10, 30 aquí, 40, 50, 60, entonces si hay una aceleración debe subir cuadrito y medio y debe durar como mínimo un cuadrito para que sea una aceleración, mientras que el cambio de variabilidad es esto que está aquí, que es pegadito, entonces lo normal de las contracciones es que haya como máximo 5 en 10, lo usual es que haya 3 en 10, pero una paciente que está allá cercana al exclusivo fácilmente puede tener una contracción cada minuto y se le da más de 5 en 10, si está más de 5 eso es lo que llamamos taquisistoria, pero también lo puede oír llamar como polisistoria, es una hiperestimulación del útero, que puede ser secundaria por ejemplo a una desproporción, que puede ser más fuerte, a ver si puede avanzar en diferentes causas, un exceso de la oxitocina también nos puede dar una hiperestimulación, y lo ideal es que esté entre 3 y 5, si es más de 5 llamamos, o sea 6 contracciones en 10 minutos ya es una taquisistoria, entonces la línea de base como lo hemos dicho es a lo largo del pesado y la debemos mirar como mínimo en una ventana de 10 minutos, entonces ya ustedes saben cada uno son 3, 6, 9 y 10, entonces tienen que mirarla en esos 10 minutos y debe haber unos periodos de por lo menos 2 minutos, no necesariamente continuos, puede haber un minutito acá y el otro minuto acá, pero uno mira como cuál es la tendencia que tiene y esa es la línea de base, lo normal es que esté entre 110 y 160, si está por debajo de 110 la variabilidad, lo que les venía diciendo, de la frecuencia de la línea de base se determina en una ventana también de 10 minutos y se excluyen las aceleraciones y las desaceleraciones y son las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal en la línea de base, o sea eso que hace así como abundante, que hace así como pequeñitas como pequeñitas, y la variabilidad se cuantifica visualmente como la amplitud desde el pico, desde donde baja más a donde sube, pico, sube y uno saca como un promedio, ¿cierto? Si está ausente, si está indetectable, ahí sí hay que ponerse serio porque hay algún problema grave, ¿cierto? Es una condición indispensable para que hablemos de categoría 3, sin que haya ausencia de variabilidad, si no hay, no podemos hablar de categoría 3. Es mínima cuando varía entre indetectable y 5 latidos por minuto, es moderada de 6 a 25, que es como lo que uno espera lo normal, entre 6 y 25, y es marcada si es mayor de 25. Entonces, la aceleración es el aumento brusco, lo que ya hemos dicho es que se sube una montañita y eso es diferente a la variabilidad, ¿cierto? Un aumento brusco se define como una derivación de la frecuencia cardíaca fetal que ocurre en menos de 30 segundos desde el comienzo de la aceleración al pico de la misma. Las deceleraciones pueden ser de varias clases, unas que son las tardías, que eso se trabaja como una, una, si esta es la contracción, ¿cierto? Aquí está empezando la contracción, aquí llegó al tope y aquí ya empieza a recuperarse el útero, o sea, empieza a mejorar la oxigenación. Cuando el bebé está bien, el bebé puede hacer esto sin que haya ningún problema. O sea, mientras le arriesgaban el útero, él se le bajó la frecuencia cardíaca por un reflejo vagal, la compresión cefálica, y apenas pasa la contracción, él se recupera, eso es lo normal que hace un niño, ¿cierto? Esas son las tres cosas, pero las tardías, pues como su nombre lo indica, cuando ya la contracción se empezó a recuperarse, aquí nos va a empezar, pues arriba, nos va a empezar la desaceleración. O sea, que cuando alcanzó lo máximo, empieza a descender, en vez de recuperarse como es lo normal, empieza a descender y va a tener, pues, unas características o unas espinas, así profundas, o una forma como en W, son las variables. Las variables, sí, las variables, en algunos casos, pueden ser, pues, hay que darles atención, también dependiendo de todo y de que haya, esto, ausencia o variabilidad, pero hay que darles atención. Las únicas que son completamente normales son las precoces, pero acordémonos que para que éstas no nos alarmen, ni éstas deben estar, por lo menos, repetirse, en forma, por lo menos la mitad, ¿cierto? La mitad de las... El desagradable. La deceleración cardíaca es lo que les estaba explicando, es la disminución gradual de la frecuencia cardíaca, y tarda más de 30 segundos desde el comienzo hasta el nadir, o sea, desde que ella empieza aquí a bajar, como estábamos aquí, que estábamos pintándola ya, la desaceleración que empieza, cuando está bajando, cuando está mejorando, la aplicación debe durar más o menos 30 segundos, ¿sí? Desde el comienzo hasta el nadir, o sea, desde que empieza hasta la parte más baja, no todo, sino desde que empezó hasta que bajó lo máximo, debe pasar por lo menos 30 segundos. La disminución de la frecuencia cardíaca se cuantifica desde el comienzo al nadir de la deceleración. La deceleración se halla retrasada en el tiempo respecto a la contracción, lo que nos pintó ahorita en el tablero, ocurriendo el nadir desde la media de la contracción, o sea, cuando la contracción llega a lo máximo, empieza a descender, y eso es señal de que el niño puede ser capaz de recuperarse después de que pasa la presión. En la mayoría de los casos, el comienzo al nadir de la recuperación de la desaceleración ocurre después del comienzo del arneo, o sea, de lo más alto de la contracción, y el fin de la contracción respectivamente. La precoz es la que coincide exactamente con la contracción, es lo que llamamos una imagen en el espejo. Entonces, aquí está subiendo y allá está bajando, y uno mira y el centro coincide perfectamente, por eso decimos imagen en el espejo. Esa simplemente nos habla de que hay contracciones, es muy frecuente cuando ya el niño está bien encajado en la pérdida. Por ejemplo, en el expulsivo puede haber muchas desaceleraciones precoces, o también cuando están las membranas rotas, que hay un poco más de presión sobre la cabeza, cuando ya están bien encajados y están al intercursivo. Entonces, el nadir, o sea, la parte más baja de esa aceleración, coincide con la parte más alta, o sea, con el acné de la contracción. La desaceleración variable se llama la disminución brusca de la frecuencia cardíaca fetal, cuando transcurre menos de 30 segundos desde el comienzo de la aceleración al inicio de la desaceleración. Se cuantifica desde el comienzo al nadir. Es alrededor de más o menos 15 latidos por minuto, y dura también 15, o sea, la mitad de la otra, así. Y como mínimo dos minutos. Cuando las desaceleraciones variables se asocian con contracciones, su comienzo, actitud y hidracción habitualmente varían con las asociativas contracciones. O sea, ella es independiente de las contracciones. No tiene que ser necesariamente, puede ser entre una y otra contracción, puede ser al comienzo de la contracción, o puede ser al final. Y generalmente son, baja bastante, pero duran solo 15. Entonces, son por eso como unas espicas, o también pueden ser en forma de doble uso. La desaceleración prolongada es cuando se disminuye la frecuencia cardíaca fetal a partir de la línea de base, más de 15 latidos por minuto, pero se mantiene. Ya no es una desaceleración así durante la contracción, sino que puede haber un cambio en la línea de base, pues hay un descenso en la línea de base que dura por lo menos 10 minutos, pero menos, dura como mínimo 2 minutos, pero menos de 10. Cuando ya dura 10, ya decimos que cambió la línea de base, que es un cambio en la línea de base. Cuando dura 2 minutos, es una desaceleración prolongada. Y el patrón sinusoidal, pues es uno, es el relativo, es poco frecuente, porque la principal causa del patrón sinusoidal, ¿saben cuál es? Es la anemia fetal. Es muy frecuente en los niños que tienen insulinización por RH, que uno de los bebés se pone anémico, y también puede ser frecuente en los niños gemelares, que se están haciendo tratos, que son gemelos, gemelos, donde uno está anémico y el otro está pletórico. Entonces, el que está anémico puede tener el patrón sinusoidal. Es muy relacionado con la anemia, y pues es un signo, o menos, o sea, es un signo de mal pronunciado. Entonces, todo eso que acabamos de, o sea, el monitoreo tiene dos partes, y ustedes casi siempre se quedan solo en la primera. ¿Cuál es la primera parte? Lo que yo les di, que tiene tanto de frecuencia cardíaca, que tiene tanto de variabilidad, que tiene tantas desaceleraciones, tanta aceleración, tanta cosa, eso se llama describir. Y ustedes deben describir, es decir, la frecuencia cardíaca que tal es tanto, la variabilidad es tanto, hay desaceleraciones, no hay desaceleraciones, primero describir, porque ustedes cogen el monitoreo y ya quieren de una vez dar el diagnóstico, y tienen que describirlo. Y después de que lo describen, ahí sí vienen a este cuadrito, y entonces lo interpretan. Y esa es la clave del monitoreo, saberlo interpretar. Pero si yo no lo sé describir siquiera, pues cómo lo voy a interpretar, ¿sí? Entonces, lo vamos a interpretar y la clasificación es, categoría 1 está en verde, ¿qué quiere decir el verde? Está normal. El 2 está en amarillo, entonces hay que estar pilas, vigilar, hacerle seguimiento a ese niño, revisar el caso, a ver qué es lo que está pasando, porque está en categoría 2, que de todas maneras es una señal de alerta. ¿Cierto? De alerta. La alarma ya es aquí, porque ya es un niño que está con sufrimiento fetal, y que ya hay que hacerle unas intervenciones más efectivas para sacarlo de esa situación. Entonces, la normal, pues, todo está bien. La línea de base está entre 110 o 160, que es lo normal de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la línea de base es moderada, o sea, está entre 525. Las desaceleraciones cardíacas o variables están ausentes, no puede haber desaceleraciones. Las desaceleraciones precoces pueden estar presentes o ausentes. ¿Por qué? Porque son normales. ¿Cierto? Simplemente nos indica que le estamos apretando ya la cabecisa y se le hizo el reflejo a la acero. Y las aceleraciones presentes o ausentes. Y el hecho de que estén ausentes, acuérdense, que no los pone a ningún temor, ni a hacerle ningún procedimiento especial, ni nada, porque es algo normal. Que el niño puede estar dormido, que puede, algunos dicen que pronto la mamá está ni con el sueño, aunque eso no se ha podido mostrar bien. Pero sí, lo más frecuente es que pueda estar dormido, por eso van a ver que les hacen palitas, y que les hacen ruido, y que lo mueven, y que tal, a ver si se mejora. Y este es un extremo que es el normal. Y el otro extremo, mira que sin esta condición, no hay sufrimiento fetal. Puede tener desaceleraciones tardías recurrentes. Recurrentes, ¿qué quiere decir? Que están por lo menos en la mitad de las contracciones. Debes, no por una sola desaceleración tardía, ya nos vamos a alarmar. Tenemos que mirar por qué se está dando. Entonces, si esto no está, no es esto, seguramente va a estar acá. Entonces, esta es condición fundamental que la variabilidad de la línea de base esté ausente. Más uno de estas cosas, más uno, no todos, más uno. Por ejemplo, tiene la ausencia de variabilidad y tiene radical de acuerdo a eso, ya eso es un niño que está en sufrimiento, y esos son los niños de ahí donde ustedes se resbalan siempre en la cascadita que Pedro les pone. Porque él generalmente les pone varias cosas de estas, pero no les pone la ausencia de variabilidad. Y todos se resbalan. Y ponen que sufrimiento fetal y la ayuda necesaria o le hacen intervención o le hacen las intervenciones que no somos. Muchas veces, cuando solo hay una, por ejemplo, una desaceleración variable recurrente, hay lugares como que vigilarlo, de pronto prolongar el monitoreo y buscar que, revisar la historia, qué factor de riesgo tiene, qué podría estar agravado, en fin. Pero de todas maneras, desde que no haya esto, no lo puede catalogar como categoría 3. El niño que está en categoría 3 es un niño que está en sufrimiento fetal y hay que proceder de acuerdo al caso, a la historia. Si yo tengo un niño en sufrimiento fetal, pero ya lo tengo ahí, que le pongo unas espátulas y lo saco, pues hago eso, porque me demoro más, y él no me hace salvo. Pero hay sufrimientos fetales que lo hacen a uno salir en carrera, como cuáles. Porque muchos de estos, uno puede decirnos, recuperemoslo, pongámoslo en una intervención, mejorémoslo, y ahí sí lo llevamos con el niño. Cuando nos lo preparan la cesárea, vamos recuperando al bebé. ¿En qué casos hay que salir en carrera? Cuando hay un problema con el cordón umbilical, por ejemplo, el prolapso de cordón, que está la cabeza haciendo compresión, le toca uno meter la mano, rechazar la cabeza, y irse corriendo con la mano ahí adentro a hacer la cesárea. Es un sufrimiento fetal mecánico, que yo no lo voy a mejorar con oxigenación, ni con posición, ni con útero univir, porque es una cosa de que se comprime el cordón y lo dejo ahí y se muere. Si se muere, rápido. ¿Sí? ¿Cuál otro? Las circulares también. No, las circulares no. Las circulares pueden estar ahí y ustedes van a ver una cantidad de partos con circular que los niños nacen vigorosos. No hay problema, a menos que esté apretada, ¿cierto? O que tenga un nudo del cordón. Un nudo del cordón. ¿Sí? Y que se apriete el nudo, porque sí se puede presentar eso. Entonces, ¿cuál otro sufrimiento nos hace salir en carrera? ¿Un proceso infeccioso? Sí, pero no en carrera. O sea, a veces tiene unos tiempos de recuperarlo. Sí, cuando hay infección, hay amionitis, pues hay que desembarazarla. ¿Y todo? Pero no, ya, ya, ya. ¿Trauma? ¿Uruginidad? ¿Una distancia? ¿Urugintísimo? Un abrupción de placenta. Porque se desprende la placenta, se forma un fábolo y el niño rápidamente se puede morir por el hematoma que hacen y la pérdida. O sea, las que lo ponen así en crisis, ¿cierto? Se puede no correr. Los demás, pues tenemos, no es que tampoco nos desmamos, pero tenemos el tiempo de reanimar al bebé, poner los signos, mientras la van preparando para la anestesia, le ponen la peligrosa o algo, uno la está recuperando del cómito lateral, oxigenación, uteroemisión y, pues, se puede corregir la causa, se corrigen, pero generalmente, pues, toca es esas medidas así. Entonces, cuando ustedes clasifiquen categoría 3, hay que saber cuál es la intervención más adecuada para que el bebé no fallezca. generalmente es necesario, pero no siempre. Si yo ya tengo, yo recuerdo un caso de una paciente que hizo todo su trabajo de parte perfecta, vigilándola bien y todo bien. Y estábamos en el exclusivo y empezó la anestesióloga a escutarla y a escutarla y el exclusivo iba bien y se bajaba esa frecuencia que lo impresionante no radicar de ese bebé y se le hicieron pero el niño pues estaba ahí ya, estaba naciendo. Entonces, le pusimos unas espátulas, lo sacamos y cuando salió el cordón descubrimos que un nudo perfecto del cordón apretado. Entonces, toleró todo el parto porque no estaba apretado, tenía el nudo pero estaba afrope. pero cuando fue el exclusivo que empezó a bajar lo apretó y hizo una hora de carga severa pero por fortuna ya estaba a punto de que uno lo podía sacar por la vaga final. Entonces, ahí es otro desvalor que no siempre es cesare. La mayor parte de las veces va a ser cesare y cesare subjugente es el doble. Este, el agrupcio que tenga una presenta prega sangrando bastante, ¿cierto? Y ahí también más la indicación es también por la madre, ¿no? O la dulce o el prolácio de la zona que sigue salir en carrera. Las demás son sufrimientos fetales algunas veces uno puede tomarse un espacio para recuperarlas pero también hay que tomar una conducta de fondo que corrija las cosas. Pero entonces ustedes caen ¿por qué? porque les ponen buena variabilidad y una de estas y como ya se sabe que la desaceleración tal día es recurrente el niño hay que mirar qué está pasando porque eso es delicado, ¿cierto? Así no tenga esta ausencia de variabilidad es que el niño no me toca estar aquí no, es que no tiene eso. Tengo que vigilarlo también mucho y saber por qué está haciendo eso. pero y no me lo cataloga con la categoría 3, ¿cierto? estaría en este de acá. Desaceleraciones variables recurrentes bradicardia o sea por debajo de 110 y el patrón sinusoidal que es ausencia de variabilidad con un patrón como de onda cítrica. Entonces mira que las otras cosas que son si tienen bradicardia pero no está acompañada de ausencia de variabilidad es categoría 2 o taquicardia también si no está acompañada de ausencia de variabilidad. Variabilidad de la frecuencia cardíaca total de la línea de base variabilidad mínima o ausencia de variabilidad no acompañada de aceleraciones recurrentes o variabilidad marcada aceleraciones o ausencia de aceleraciones inducidas tras estimulación pre-explicar. Entonces ese cuadrito les toca sí o sí aprenderse lo mejor y saber la importancia de cada situación y de la variabilidad. en la categoría 2 le toca a usted mirar el diagnóstico o sea tiene un problema pero no tiene un sufrimiento fetal entonces ahí le toca uno revisar si tiene una policistoria por ejemplo que no es sufrimiento fetal pero está niño hiperestimulado o si está bueno tantos problemas que pueden afectar es como hacer un buen análisis de la historia clínica de la evolución del trabajo de parto y ahí va a tener uno la clave ¿cierto? y hacer alguna intervención como de cúbico lateral como oxígeno como intervención si uno encuentra algo especial y revaluar el caso porque a veces uno al mirar esto y revaluar el caso se encuentra con diagnóstico que estaba sin hacer o sea que ahí hay que ser muy vicioso y muy hábil en la clínica mira este papel esto representa un centímetro esto es uno un minuto perdón un centímetro un minuto dos y tres no cada dos cuadritos es un minuto entonces cada vez que hay una línea más oscurita son tres tres minutos sí porque uno dos y tres sí y aquí está uno dos y tres otra ¿qué? seis seis uno dos tres espérate que lo estoy diciendo mal uno dos tres sí está bien acá ¿sí? y uno dos y tres apenas vamos en tres seis nueve y aquí serían diez ¿sí? y la mayoría duran veinte veinte veinticuatro minutos generalmente no se pasan mucho porque el papel vale y si uno ve que va está bien pues ya lo apaga ¿cierto? no los dejamos ahí pegados horas y horas y entonces aquí para que hubiesen tres sería una aquí así otra aquí así más o menos todas iguales y aquí ¿sí? y aquí seguiría si aquí solo tiene dos entonces el promedio de cinco es un dos y medio no alcanzan a ser dos en el promedio ¿sí? ¿ya? ahora falta era línea de base ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y cinco entonces ciento veinte treinta cuarenta sí esto sí está bien y persiste ¿no? persiste como mínimo debe estar dos minutos entonces ahí cumple y aquí ya menos pero este por ejemplo le sumaría aquí es medio minuto minutos minutos ¿sí? pero aquí con esto cumple el criterio de que esté presente por lo menos en un tiempo no menor de dos minutos y medirla en un espacio de diez entonces tres seis nueve diez aquí también te faltó más para que tuvieras el tiempo mínimo de un monitoreo que es como mínimo como mínimo veinte minutos ¿sí? como dos veces ¿sí? entonces te faltó acá todo el resto del trazado ¿qué más decir? variabilidad marcada variabilidad marcada quiere decir que está entre cinco y veinticinco ¿cuál fue la...? doctor así así yo es entre entonces subí hasta veinticinco pero eso es todo el tiempo hasta el tiempo o sea que aquí también sería si de cinco a veinticinco es entre uno dos aquí sí más o menos así ¿desde el comienzo? no, acuérdate que la variabilidad puede ser y después viene puede ser diferente y después tener un acceso ¿por qué son veinticinco? pero porque mira diez, veinte, veinticinco entonces sube veinticinco y baja veinticinco eso es la variabilidad de estas líneas así mientras que esta que está así continua pero debía estar también con la variabilidad de cinco a veinticinco porque eso es para todo el trazado ¿no? ¿ese que era solamente poquito? no, la variabilidad ese mide en todo el trazado todo el trazado promedio sí y va a persistir ah ok y esto sí es la línea de base o sea lo que viene así como que hay trayectos larguitos eso es lo que nos determina la línea de base pero la variabilidad es cada vez que hace como en el electrocardiograma cada vez que hay un latido se va haciendo un dibujo ¿cierto? aquí es igual ¿que quedó claro esta diferencia? entonces una cosa es el cambio latido a latido y otra cosa es esto que vemos aquí estable 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 ¿sí? o sea que hay una diferencia para que sea variabilidad en sí la variabilidad es latido a latido que puede ser marcada o puede ser normal o puede ser mínimo ausente y entonces nos asustamos ahí sí porque está unida a cualquier otra cosa de esas el niño está pero puede también o sea puede hacer la variabilidad y descansar y vuelve a hacer y descansa o bueno puede hacer la variabilidad y hacer la desaceleración y a veces en la desaceleración no se ve tanto la variabilidad pero puede verse un poquito esto no es tan así pero pero sí esto es una desaceleración ¿qué más tenía? una otra es aceleraciones 2 2 aceleraciones 2 aceleraciones 2 es 15 ¿por cuánto? por 15 ¿cierto? entonces por eso yo les digo que las aceleraciones son montañitas ¿sí? y las desaceleraciones son montañitas al revés ¿sí? mientras que la variabilidad sí es esto lo mismo que sube es de ancho prácticamente sí son simétricas esta esta es una aceleración porque tiene 15 por 15 ¿sí? sí y las desaceleraciones unas tienen 30 por 30 ¿cierto? son más amplias y más profundas 10 20 30 hasta aquí ¿sí? ¿qué más tenía? estas relaciones precoces en total 5 en el trazado desaceleraciones precoces entonces aquí tú debías haber pintado esto aquí así y la frecuencia cardíaca fetal digamos que la voy a pintar acá más abajito pero la idea es que aquí venga así la frecuencia con la misma variabilidad pero se marca este patrón eso es una desaceleración tipo precoz también algunos le dicen DIT 1 y es una imagen en espejo o sea es como pintar la desaceleración hacia abajo vienen como así 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 son como van a ver ustedes las imágenes allá así como redonditas cierto no así tan cuadradas listo entonces tenía cuántas en 10 entonces digamos que aquí empezaste porque ahí no pintaste nada entonces aquí serían 4 7 10 ¿no? tiene 1 2 3 4 ¿sí? esa era la que le había puesto 6 no, ahora no es lo que pasa es que pensé que aquí había 10 no, mira esto es fundamental que ustedes lo aprendan que esto es un centímetro un minuto que es un centímetro en la realidad 3 y las grandes son entonces 6 9 y hasta aquí serían 10 o sea que tú tienes que pintar pasa la una y empieza la otra y pasa por eso se llama polisistolia ¿cierto? ¿sí? listo que tenía la línea de base en 165 165 pero entonces la línea de base nunca es así recta o puede ser ausencia de variabilidad ah bueno entonces es recta si es recta ¿y qué más tenía? y tiene 4 desaceleraciones tardías desaceleraciones tardías entonces aquí digamos bueno aquí estaba tu contracción un poquito más acá cuando está la media de la contracción empieza el descenso ¿sí? y ausencia de aceleraciones sí o sea no tiene montañita listo ya ya lo está cogiendo este sí porque tiene ausencia de variabilidad y la desaceleración está 4 desaceleración hasta 10 4 4 y tiene 6 en 10 o sea que está por lo menos en la mitad de las contracciones tiene ausencia de variabilidad además de esta la fetocardia generalmente está estable y tiene como tendencia sí ahí está 140 pero puede tener tendencia a la taquicardia ¿por qué? pues porque es un niño anémico o sea que podría estar por acá más elevada pero pues también puede estar así ¿sí? y es estas onditas con ausencia de variabilidad ahí me falta a mí decirle ausencia de variabilidad porque mira que cuando hay patrón sinusoidal no hay variabilidad ¿y no actividad uterina? ¿eso es como se trata? no actividad uterina así como lo pensaste excelente este es sí categoría 3 patrón sinusoidal porque tiene la ausencia de la variabilidad y el patrón sinusoidal el 6 ¿y otra? ¿entendé lo que citamos? por eso y le va a salir en el examen entonces 3 contracciones en 10 entonces son 3 6 9 y 10 ¿sí? casi casi que por fuera había podido empezar aquí pero bueno línea base de 100 en 100 pero aquí no pintaste sí y nada de variabilidad no variabilidad ausente y no aceleraciones o sea es una categoría 3 está muerto está peligroso está muerto está muerto y no tiene nada más nada más tiene ausencia de variabilidad o sea también era así variabilidad ausente no aceleraciones línea de ausencia y 3 con su rendimiento es que tiene bradicardia tiene bradicardia sí tiene bradicardia chico, chico, chico 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 sí sí aquí le estoy pegando sí sí muy bien chico 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 Gracias.